¿Estás haciendo un aplaudo? No. Eso está muy padre. A mí me hace muy feliz. A mí también. Ah, K, está detrás del micrófono. Como cada semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los planes para el día de hoy es que vamos a escribir unos libros, vamos a terminar de decorar el segundo piso y de ahí veremos qué pasa. Esas son nuestras prioridades. A ver si hay algún invitado especial. Recurrente. Hay que ver qué pasó con Kuki. Es que no sé qué tan bien lo recuerdan, pero en donde nos quedamos la semana pasada es que tuvimos nuestra cita y después estábamos en la casa y nos dimos un besito y el juego está ahí, entonces ahorita Kuki técnicamente debería, en teoría, estar en la casa. Kuki estaba y fue a la compu y tú te fuiste bañar. Sí. Que alguien dijo así como que... ¡Hot! Sí, o sea, todo el mundo dijo así como que... Como que pensaron que yo había hecho las cosas, pero no. El juego lo decidió. Lo decidió yo así de que... Voy a tratar de contestar un par de preguntas que recuerdo que han estado haciendo. No, una es qué expansiones tengo y esas cosas. Entonces les voy a decir. Aquí está, esta es mi pantalla de, pues, entrada, ¿verdad? Y me di cuenta la semana pasada... ¿La semana pasada? Sí, la semana pasada que al parecer ya tengo todos los packs de expansiones. Este... ¡Wow! Yo no lo planeé, los voy comprando poco a poco. Get to work. No sé cómo se llama en español, perdón. Vete a trabajar. Vete a trabajar. Vete con más gente. Get together. City living. La vida en la ciudad. Los perros y los gatos. Seasons, temporadas. Ese es de mis favoritos. Seasons. Get famous. Camino a la fama. Creo que se llama en español. Así va la canción. Seasons change and I'm a wake up. Güey, desde el primer episodio hace como dos meses, seguimos con solo esa canción. ¿Neta? Sí. Oh, oh, oh. Ah, no, no. Era la otra del carpool. Era este... La de Finesse. Sí, sí, sí. Bueno, ya cambiamos. Ahora es... Ya cambiamos. Ahora es la otra. Island living. Tampoco sé cómo se llama. La vida de la isla. O I don't know. Discovery University. Descubriendo la universidad. Y esta es la más nueva. Y con lifestyle. Es de mi favorito. Esto es súper padre. Sí, esta no me pude resistir. Acaba de salir hace unos días y yo así como, sí, la necesito. Honestamente, la razón por la que yo dije... Las ventanas. No, 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 no. Los paneles solares funcionales. Los paneles solares. Por si no juegan Sims, esto es como algo que no expliqué ahorita, pero hay diferentes tipos de paquetes que puedes comprar. Los más completos que incluyen mundos son los de expansión, que son todos estos que están arriba. Después siguen los de juego, que normalmente tienen una storyline, tienen un literal, algo que tus Sims pueden vivir. Yo, como se los he dicho muchas veces, no soy mucho de jugar con los Sims. Me gusta construir y decorar y tal. Entonces, la verdad, yo no he hecho ninguna de las misiones de los gamepacks. Pero tengo el de Realm of Magic, el de la magia. Es literal, uno así de magia, bien padres. Jungle Adventure, aventura en la jungla. Parenthood, que es el de paternidad. Es como, son incluso más cosas para como que interactuar con si tus Sims tienen hijos y esas cosas. El de vampiros. Y el de restaurantes, sí, el de dine out. El de cosas, que literal es eso, solo te incluyen peinados y ropa y cosas para decorar y poner en tu casa. Este, tengo el de Tiny Living, que me gusta muchísimo. También está padre. Tengo el de Moschino o Mosquito o lo que sea. Moschino o Moschimo. Ajá, que está. Me gusten decir. Sí, esta es una colaboración con la marca. Tiene unas ventanas muy padres. Mis ventanas favoritas, las cuadriculadas, son de ahí. Laundry Day, que Laundry Day es el primer pack que yo compré, porque es el que incluye la lavadora. Querías una lavadora y secadora. Estos son unos extras de Free Stuff, literal. Son de que los que Sims te da gratis. Yo no tengo este, porque la verdad no me llama mucho la atención. Un par de cosas que hice fuera de cámara. Disclaimer, hice muchas cosas fuera de cámara. Le cambié los looks a todos los muchachos, porque nadie se veía como se ven. Bueno, estuve haciendo de otros personajes que you will see y ya. Solo los muchachos tomó mucho tiempo. Sí, a la casa no le moviste nada. No, no ha entrado. Entonces, en teoría, Kuki debería estar ahí. Mis lentes son muy sucios. No. Ok. Porque lo están. ¿Tú qué piensas cada vez que debamos hacer este episodio? Además de decorar. Sí, terminar el segundo piso. Terminar Kuki's are Korean. Aquí está Kuki. That's a good thing. He is here. His hands. No. Sí, le gusta, acuérdate. Sí, ya sé, pero sigamos platicando y así. Me voy a sentar ahí. Oh my goodness. Iba a llegar un punto en que te diga, ¿quieres ser mi novia? O tú a él. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Puede ser cualquiera de las dos. Ok. Deep conversation. Right? Sí. Oh. Estamos platicando. Uh, Tay. ¿Qué quiere Tay? I heard there's talent showcase going down at the lounge. Go embarrass ourselves. Let's go embarrass ourselves. Bueno, eso es para ser amigos, ¿no? Claro, no, y podemos invitar a Kuki y a todos los demás. O sea, técnicamente podríamos ir a todos los demás. Entonces está bien, pero hasta IFA. O sea, pero tú dices, ya lo sé, pero tú dices que vaya, pero estoy ahorita con Kuki. Está raro. Pues sí, pero... Lo tendría que llevar, o sea, te debe decirte que, güey, pues vamos, Tay me está mensajeando, y si esto causa problema de que Kuki se ponga celoso, güey, que el otro de sus pinches hermanos está buscando la que él acaba de tener la cita, es problematic. Bueno, dile. Eso dicen todos los fanfictions. Dile que no, que es mío. Lo siento, Tay. Pero luego le invitamos a algún lado. Es que nos falta hacer esa house party que queremos hacer. Ah, lo que yo iba a decir es que sí, estás muy bien desarrollando tu relación con Kuki, pero yo quiero decirle a todos nuestros televidentes. A toda la gente que no me sigue en Twitter. A toda la gente que no sigue a FA en Twitter. ¡Kuki! FA. Kuki acaba de entrar al baño mientras yo estoy en el baño. Ah, that's... ¡Me dicen! ¡Kuki! Eso sí que... Solo se quería lavar las manos. Ya se fue, le dio pena. Ya se conoce mejor. Le dio pena. Pues sí. Pues sí, chale. Ah, yo quería decir que en el día a día... FA, detente. No, tú también te avergonzaste. FA habla más de Yoongi que de Kuki. Es que sabes que es muy difícil. Entonces creo yo que debes de desarrollar tu relación con Yoongi para que realmente tengamos así como que... ¿El qué va a pasar? O sea, no que a fuerza... ¿Tú quieres hacer drama? Pues no que a fuerza va a ser Kuki. A lo mejor... A lo mejor va a ser Yoongi. Bueno, pero es que déjame también explico. ¿No se puede entrar a la placa por aquí? Sí, muy bien. Es que déjame también explico. No pasa nada. Estás haciendo más pipí. Ah, ok. Bueno. Bueno, me siento aquí. Sí. Te limpiaste, sí. Te vas a dar manos también. Estoy sin rápido. Throw love confetti. You know, for the launch. Sí, lo que sucede es que Kuki es mi bias, que el término de bias es el que te gusta, el que lo ves y dices, wow, that one. Y después existe otro como sub término que es el bias record, que es aquel que cuando Oh my God, I'm so excited. El que más te gusta es uno, pero luego analizas al otro y dices, ay, este también está bien chido. Entonces te arruina a tu bias, ¿se cuenta? Sí, ajá. It corrects him, ¿no? Entonces yo al principio yo no tenía bias record. Me tomó tiempo y ahora pues ya obviamente me vengo a tener en cuenta. Cambió de bias record. Sí, sí, sí. O sea, yo no terminaba como decir, no, pues es que no tenía en realidad. Y yo nunca he tenido un bias. No, pues tienes dos. Exacto. No puedo tener. That's your problem. Dice, I should really get going now. Thanks for hanging out with me. See you later. Adiós, Kuki. Bye, Kuki. That was great. I want to take a shower y comer algo y vamos a ponernos a escribir después de eso. No, hombre, vamos a terminar el piso de arriba. No, vamos a escribir un poquito y después hacemos construction. Entonces, what was I going to tell you? ¿De Joongi? De Joongio. No hay mucho que decir de mi Joongi más que ya el otro día hasta soñé con él. Exactamente. Se me metió al subconsciente. Les voy a contar lo que soñó Fah. No, no. ¿Por qué? O bueno, sí, sí, ok. Sí, sí pueden saber lo que soñaste. Sí, cuéntalo. ¿Quieres contarlo tú o quieres que lo cuente yo? Es que hay muy poca información de lo que soñé. Bueno. Porque ya saben cómo funcionan los sueños. Yo soy Joongi. Dale. Ok. Ya saben cómo funcionan los sueños. Que o sea, como que estás en una parte y luego en otra y luego en otra y luego en otra. Entonces yo estaba en una fiesta como en una casa, pero muy grande y así una house party. Y de repente llegaba más y más gente y más gente y más gente. Y me abrumaba y ya me quería ir. Yo estaba con un grupo de amigos y como que me quedé sola y me fui. Dije, los odio a todos. Which sounds like me. ¿No estaba yo? Entonces, no. Sí, pero al principio del sueño. Ya ahí, a lo mejor estabas en la fiesta y te me desapareciste porque te digo que... Y ya, pues me fui. Me empecé a ir. ¿Y en esto? Y esta casa se parece mucho a la casa de la hermana de Bully. De una hermana de Bully. O sea, no es esa precisamente, pero se parece mucho, mucho, mucho. Ya yo así que ya me iba. Y en eso, güey, que me toman del brazo, ¿no? Así que... Y yo así... ¿Qué pasa? Y estaba muy lleno. Entonces fue como que pensé que me había atorado, ¿no? Entonces yo quedé... Y volteo. Y veo que es Min Jungi. Y me dice... No te vas a despedir. Y iba así de... No sabía qué pasa aquí. Es que no me voy a ir ya todavía. Es que... Es que nada más voy al baño. Les cuento toda esta historia porque será importante para un video del futuro. Para este... Un nuevo volumen de FIC Review. ¿Por qué? Indeed, indeed. Porque lo puse en Twitter y alguien dijo así que... Dude, un like y yo te escribo el fanfiction. Y yo así de que... Yes. Adelante. Escríbelo. Y ya me lo mandaron. Al parecer no está completo. No lo hemos leído. Le dije a Karen que no lo puede leer. Para que lo disfrutemos. Es por nuestro bien. Entonces no lo hemos leído. Al parecer todavía le falta. No sé. Espero que podamos hacer el video pronto. Este... Porque ya me muero de ganas de saber qué va a pasar en el fanfic. Yo también quiero saber. La dejé corriendo así X en lo que te les platicaba. Sí. Good. Lo hice otra gana mac and cheese. Wow. Sounds like you. Sí. Hay que hacer ramensito para que... No tienen kimchi. No hay kimchi. Resume writing. Roses are red. Cookies are Korean. Sí. Porque no lo hemos acabado. Dice. I heard you became friends with Jungkook. He's pretty cool. Me estoy diciendo que wey. Ya escuché que te estás juntando con yo. Se escucha celoso. Pero claro que no. Acuérdate que el otro día vino y estuvimos platicando. Se escucha así como que... Ay. Me enteré que es amiga de Jungkook. Él es genial. ¿Por qué quieres? O sea. Tú como tienes tanto drama en tus BTS bias. Me necesitas meter drama a mí. Sigue escribiendo. Tú puedes. Tú puedes. Yo digo. Ajá. Que deberíamos. De sacar. Tú lo escribes. Yo te doy ideas. Y sacar un compilado de cuentos. Are you trying to make me your... Jungkook. Are you trying to make me your ghostwriter? Sí. Bueno. Estaba muy impactada en esto. Pero llegó este mensaje. Lo siento. He's wondering if I want to go over to his house. Cookie se pregunta si quieres ir a su casa a convivir. Es que te quiero. A con babar. A con babar. Es que sí quiero. ¿Ya le dijiste que sí? Sí. Eso, eso. Necesito que saludes a Shugita. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. No, sí. Pues hay que hacer drama. Si va a haber drama hay que hacer drama. Sí, coqueteale. Y ve, sale la mano. En el Sims sí se hacen problemas. O sea, los Sims sí son celosos y sí. So. Vas a ver, güey. Vas a ver. Por esta mala vibra que traes te voy a poner con Jimin, con B y con Gerald de Rivia. A ver qué pasa, güey. No, no, no. No, como que no. Gerald y yo somos de otro universo. Ajá. Somos un... Eso es para cuando terminemos esta serie. Va a ser tu serie con Gerald. Sí. A ver qué pasa. Ay, ¿qué va a hacer pipí? Pero primero lo tengo que saludar. Vale, no me he peinado. Oye. No me ando bien de house outfit. Ah. Ay, ¿qué te pasó? Quiero ir al bar. Ah, ya. Ay. Ay, ya te dolió la espalda. Güey, ¿soy yo, güey? ¿Soy yo? Porque voy a hacer pipí con permiso. Ay, yo te veo. Ay, ay, ay. Ay, yo te veo. Voy a pasar con Per. Güey, no he arreglado el mailbox que está aquí. Oye. No sé cómo terminó ahí. Kuki, no sé por qué no te acompañas. Y ya es como, ahí va. Ya se volvió como algo normal entre ustedes. Normal entre nosotros, ¿no? ¿Qué? ¿Vas al baño? Ah, yo te veo a hacer del baño. Ok. Mira, aquí está Jimin. ¿Podemos decir hola? Viu de Paul. Y aquí Jen está. Walking down the street. ¿Es this Jin? Sí. Ya le cambié el outfit y ahora está vestido de rosa, amigos. ¿A Jin? Sí, mira. Ándale, ese pelo ya le queda. Es que le cambiamos el peinito. Ay, ¿ves? Te dije, te dije. Es sus, es sus. No, güey. A mí se me hace que este man. A mí se me hace que este man, este man le gusta hang out in small places, güey. A mí se me hace que quizás soy coo. O sea, me hace muy cañón. Me hace muy cañón. Oye, pues. Pues estamos platicando los tres en el baño. Qué loco, ¿verdad? Todo el mundo, salgas del baño. Oye, ese cuadro está súper mal colgado ahí con esos ventanas. Uy, pues esto no es mi casa. Ok. ¿Dónde está Suga? Oye, espérate. Déjame, es que estamos incómodos. Déjame, nada más como que trato de arreglar esto un poco. Dile, ¿para eso me invitaste? Para ignorarme. Sí. Y ya vete con Yoongi. Este Yoongi. ¿Qué pasa, Yoongi? Pero Yoongi está en su cuarto chilling by himself, güey. No quiero llegar así de que hi. Pero sí lo haré. Sí, obvio. Que le va... Ah, no, Yoongi va para abajo. Ahí va, ahí va. Pero estoy tensa. Sí, soy loner, ese es el problema. Complement house. Yes. Qué bonita casa, ese cuadro que está ahí en la ventana no tiene sentido. Está medio raro. Déjate el cuadro, el mailbox. Ay, su mailbox también. Y tú, caray. Y que entren al baño cuando tienen visitas en el baño. Mira, mira. Tay, mira cómo anda vestido. Yo es lo que digo. Las intenciones de Tay eran para hacer acá, mover aguas y molestar al JK de seguro. Intentó de que, ay, vamos a hacer esto. Y yo le dije que, no. Entonces enteró que estoy aquí y dijo, güey, sobres así, nada más. Para que el otro se enoje, güey. No le gusta. Deja tú, deja tú el otro. Yo. Para que tú, que todavía ni has salido, güey. Que ni existe, que ni estás. Ya me estoy molestando. Mi, Yoongi. Yoongi, ¿dónde va? Yoongi. Ya se arrepintió. Pues es que dijo, no, mira, esta está rodeada de todos estos. Ah, ya te voy. Ah, ya voy con Yoongi. Eso, eso. Así son las cosas, muy bien. Güey, subí muchos pisos para ir con Yoongi. I'm really interested. Hola, Yoongi. No me interesan los demás. Te amo. Soñé contigo. Creo que sí puedo hablar de que talk about dreams. Entonces técnicamente. No, le vas a decir que soñaste con él. Sí, 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 sí. Es que a veces sale y a veces no. Creo que es en friendly, pero creo que necesitamos estar un poquito inspirados o algo así. Share ideas. Creo que sí hacemos share ideas. Ah, stop stressing. Güey, es que she really sounds like me. So stressed. Mira, te voy a poner una canción que yo compuse. Jimin, stop it. Güey, traigo ese pantalón. You do. Mi papel tiene así. Sí, you do. Wow. Espera, espera. Igual. Pero, ay, ahí traigo manguita corta que no le traigo manga. De haber sabido. Da, pásame la pinza. Y ahí traes el pelo bastante azul. Sí, güey. Ahí no hay pandemia. Ahí sí puedes ir a la estética. Qué padre. Ya te sentaste a escucharlo. Te va a tocar claro de luna. Get to know. Sí. Music lover es lo que aprendimos de Jungli. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que senta en la cama? Güey. Pues, ¿quién es? Es Tay. No, es J-Hope. Ah, chido. Ay, no, es que no. Es que yo no los hice. Sí, ya sé, pero yo no sé por eso. ¿Complementa outfit? Sí, de hecho, en un YouTube Originals trae un hecho más recibo. Yo voy a ir a sacar a basura, posándole el hobby, vete para allá. Flirt. ¿Should I flirt with Jungli? Sí. Si ya te doy la opción, do it. Pero solo así, o sea, no vamos a continuar. Solo hace un poquito y ya. We're gonna go back to friendship, ¿ok? Ok. Porque te conozco. Ok. Empiezas así de, ah, sí, flirt. Y luego, bésale la mano. Ay, sí, le gustó. Chal. I knew it. Chal. Yes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Everybody say no. Bueno, sigue siendo su amiga, ya. No, ya, o sea, we'll see. That's what I'm trying to say. No. Dile ya goodbye. Vámonos, porque hay que hacer las cosas de la casa. Sí, sí. Solo quiero, no lo quiero dejar en que esa sea la última interacción. Ya, ya me voy. Bueno, sí, adiós. We love you guys. O sea, no conviví tanto en realidad con JK. Pero fue como muy casual. Dijo como que, wey, let's hang out. No es mi culpa que tiene seis homies. True. ¿Qué hago? ¿Sabes? Ni modo que ignore a todos los demás. Y más si estoy tratando de estar en el baño tranquilamente y llegan. O sea, what should I do? Pues llévame a mí y yo distraigo dos. Ah, bueno. Dos. 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 Solo quiero terminar de escribir cookies are Korean. Mandarlo. Y vamos a la decoración de la casa. Concéntrate aunque te inviten a... A menos que siga Shugito. Es la única opción. Es la única opción. Low battery. Ajá. Yes. ¿Qué dice? What an achievement. Fá terminó de escribir el libro completo. Primero lo primero, ¿verdad? Vamos a regresarlo. A regresarla. Ay, güey. Adiós. ¿Qué quieres hacer aquí? Pues yo decía que sí puedes hacer como un pasillo para que no sea totalmente la entrada ahí directo de la cocina. Aquí un arco. Ajá. ¿Y dónde se entra? ¿Y por qué hay otro espacio así? Ajá. Pues sí, puede ser así para que no sea directo. ¿Qué es lo que quieres? No entiendo. Pues yo decía de la cocina, pero el arco ahí... I like what I see. I like it a lot. No sé why you like it, pero... No, realmente ahí adentro se ve muy chistoso, pero... It's fine. ¿Entonces? Puedes poner ahí un espejo y un mueblecito en ese cuadrito que quedó por dentro. Ah, acá. En ese cubo. Acá. Algo, un espejo, aunque sea. Oye, tienes muchas cosas de Ecolife bien bonitas. ¿Por qué estás poniendo esas cosas? Porque sí me gusta a mí también. Aquí está todo. Ecolife. Yes. Sí, that's fine. Oh, mira, es que... A ver, a ver. How cute. How cute. ¿Estás lista? Sí. Estamos arriba. Sí. Está lloviendo, es lo malo, pero... Bueno, tu cuarto primero. ¿Lo vas a hacer igual que el de arriba? Esto es como la ventana que está arriba. Sí, sería como la... 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 Sí, sí. Este... Este... La excepción de ese balcón. Sí, en el balcón. ¡Uh! Ahí está en X. ¡Uh! Andale esa. ¡Uh! Yo quiero esa, la anterior. Ok, yo quiero esta. Ok. Mi cuarto en realidad está así. Y en este muro yo pongo mi proyecto y veo a los... Pues si quieres hacerlo así. A los BTS. Ah, pero luego no vas a poder salir a la terracita. Entonces, vamos a ponerlo... Sin proyector. Ajá. Pon ahí un espejito... ¿En dónde? Ahí al lado de la ventana donde tienes. Ah, lo veas. Y puedes poner un libro en la otra esquina. Y la cajonera. Es como este, pero blanco. Kind of looks like that. Sí. Mmm... ¿Cuál se parece? Ese. ¿Cuál? Ese gris, sí. ¿Este verdad? Sí. No es... Ay, güey. No es este color. No. En realidad... Pero lo puedes cambiar. O dejarlo así. Es como de... Puedes dejarlo blanco para que combine. Sí, blanco. De todas formas, tengo mucho tiempo intentándose usarlo. Y es viejo, ¿eh? Entonces, está muy bien que tenga como eso. Muy bien. Y aquí tengo mis paletas de maquillaje. So... Uh, you can do that. Eh... Lo puedo dar a entender. Ah. ¿Ves? Ok. Incluso creo que el cuarto lo puedes expandir más, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia el patio. Y hay que ahí sale un techito. Pero le queda un techo. Está bien, ¿no? Pues normal en una casa. A ver. ¿Qué quieres que ponga? Los dos libreros y la banquilla. Ok. Y tu pared de luces. Ok. ¿Los libreros son cómo es? ¿Dónde está la mesita redonda? De mármol. ¿Son como esta, no? Genuino. Está al lado de la banca. No es precisamente como ninguna de estas. No, pero funciona... ¿Cómo está? Es así. Sí, pues trae un baúl, como quieras. Ahí quedaría genial. Una ventana. Lo decía a mi mamá que tumbe. Ahí, para que haya una ventana. Hacia los vecinos, güey. Sí. No hay precisamente... Mesita redonda. O sea, como esa, ¿no? Pues esa. Esta, sí. Pero no es de madera. Pero es blanca. Blanca. Ay, pues está bien grande. Decorations. Hay unos boards que no sé si se pueden poner blancos porque el board es blanco. Este es como algo así, pero no. O como así, como recortes o algo, sin el marco. Y ya nada más le pones unas lucecitas. Está bien. Igual y más pequeño. Así. No es precisamente lo que tengo, pero... No, pues tienes lentes. Sí, güey. Tengo cosas todas. En la vida real es una cascada. Sí, en la vida real. O sea, sí hacen esto, sí llegan hasta el suelo. Sí. Pero no están así. No es así precisamente, pero sí. Pero sí. No, ahí tienes una sillita, pero... No, no va a poder pasar. Ajá. Bueno, ya. Entonces sigamos al siguiente cuarto. ¿Qué crees? ¿Clóset? Es el clóset. ¡Y ahí! Y puedo poner dos. Ajá. Uno tuyo y uno mío. Porque recuerda que vamos a compartir. Ay, no sé si está. Y... Oh, la zapatita. Ay, eso lo odias, ¿verdad? Sí. O sea, me gusta mucho cómo se ve. Pero, God damn. Es muy cansado hacerlo. Bueno, a mí me da mucha flojera. Nada más uno. Vean lo que se tarda, es lo que le da flojera. La otra es ponerle los shelves para que no estén flotando. No, no. Sí, también. Pero shelves para que no estén flotando, pero... No. Pero así se lo imaginan sin problema, así que... ¡Yes! Parece una puerta, pero ¡yes! Ok, la tina va a estar aquí, para poder ver así la ventana, así que... Sí. Ahorita ponemos plantas para que haya algo que ver. O puede ser algo más perfecto. Esta está como cuadrada. Está transparente y like it fun también. ¿Qué transparente? Esa primera. Está más transparente. Ay, ¿qué es? Es de... Me echa con retazos. Me gusta más la otra cuadrada que pusiste. Sí, a mí también me gusta esa. Nunca lo he usado. Creo que esa está bien. ¡Uy, qué bonita! Después, ¿necesitamos una regadera o no? Sí, la puede ir aquí. Ok. ¿Cabe? Sí. O sea, single. Así, mira. Ok. Bueno, lo que podemos hacer es... Comand B. Ponemos un muro. Ok. Y... Bueno, esto no va a ser pintado así. Esto va a ser pintado con... O sea, tiene que ser como con un... Azulejo. Con azulejo, ajá. Pero ahorita vemos. Ese parece al latino, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Creo que son del mismo set. ¿Vamos a tener dos como pareja? No, creo que hay que poner uno y esto es just like space. Ah. Eh, entonces para eso lo que podemos hacer es... ¿Como el de la cocina o qué? ¿Como el de la cocina? ¿Cómo? Como un... Como una base... Como la cocina. Ah, un mueble. ¿O qué quieres poner? Sí. ¿Una banca? Ay, Karen. Deja de cuestionarte cosas. Solo confía. Ah. No va a ser en este color. Todos tranquilos. Ah. Está flotando. Sí. Blanca. ¿Blanca? Sí, obvio. Y es como... Ah, sí. Ahí ponemos, like, make-up stuff y whatever. Ok. ¿Crees que hay que pan las plantitas que me gustan en esa paredcita en la bañera o no? Ah, ¿dónde? Pues en cualquiera de esas dos paredes. ¿Aquí enfrente? Sí. ¿Colgando? O del otro lado porque realmente la cabeza va hacia... Dentro. Tal vez así, ¿eh? ¿Cabe? No, más chiquito. Mira, ¿por qué no? No. Así. No tienes un mueblecito. Pero como, ¿qué tipo de mueblecito? De los que tienen toallas. Ay, pues mueble de baño. Sí, algo así. O esas toallas colgantes o algo. Y así ya te vas un poquito al baño y ya tienes donde guardar. Ah, necesito el... Oh, no. ¿Qué? ¿Cómo está? El azulejo este. Ah, sí. ¿El subway tile? El tile. Pues yo digo. O cualquiera. Me gusta el subway. Yo digo que, bueno, este aquí, seguro. Y yo creo que de este lado también. No sé si todo... Dale. ¿Puedes poner ahí un papel tapiz bonito como el que me pongo? Me pusiste en un baño. ¿Aquí? Como que te puse en un baño. ¿De qué era? Ah, no. En un closet. Ah, de banana leaf. De hojas. Ajá. I mean, looks cool. Ok. Y esta es tu habitación. Bienvenidos. A mi cuarto. A tus 16 puertas. A mi cuarto, amigos. ¿Qué quieres hacer? Quiero, por favor, una cama. Ok. Good. Good choice. Gracias. Y una banquita. Pero no, voy a acabar la banquita. ¿Puedes sacar mi cuarto de afuera? ¿Puedes sacar una banquita en la ventana? ¿A secar? Sí, por favor. ¿No te hace que sea raro que todo seca? No. Es un techito para el patio. ¿Cómo haces ahí? Hay todo, si quieres todo. Puedes sacar todo. Sí, mira, creo que así porque realmente el baño... Como es nada más de visitas, no tienes regadera ni nada. Sí. No necesitas ser tan grande. Y este, pues, qué chida para hablar ropa y eso. Sí. ¿Y qué tipo de nightstand quieres? Ya tengo un solo espacio. Una bonita. ¿Quieres así tener dos? Ok. Pero así cabe mi banca. ¿Quieres poner tu banca primero? Sí. ¿Cómo está? Sí. Pero de otro color. Y también quiero un librero, por favor. ¿En dónde? En esa esquina. ¿Ese color? Sí, es muy bonito. Bueno, entonces lo que podemos hacer es... No está muy grande. ¿En dónde? Ahí. Aquí, en el centro. En la orilla. ¿En dónde? Ahí. Ahí. Así. No, en la orilla. ¿Acá? No, en la orilla. Sí. Esa pregunta. Esas. Las segundas. Esta. Sí. De ese color. Sí. Pongan sus apuestas, va a querer estas. Sí, ya. ¿Esa? ¿No quieres ver otras? No. ¿Segura? Sí. ¿Me puedes poner una plantita en esa esquina? ¿Acá? Ajá. En esa pared, en el centro del... Por ahí, atrás de... Justo atrás del respaldo, puedes ponerme como una madera. Hasta el techo. Como una vista de pura madera. Tipo, no así, pero... Como algo así. Algo así, ajá. Así como así, o... ¿Tienes horizontal? Ah, estas. ¿Puede ser esa clarita gris? Esa clarita, quise decir. Es que estas no las puedo centrar. Por eso estoy analizando cómo ponerla. ¿Ah, sí? Total. Sí, solo para que no se vea tan plain. Ajá. ¿Ahí me puedes poner como un vanity? Sí. Y una sillita, por favor. ¿Y me puedes poner el espejo redondo de luz? ¿Qué me gusta? Sí. No, te tengo que ponerte otro. No, no, no. Pero ¿por qué? ¿Dónde se puede correr tantito más la puerta? Hay que hacerlo para música. Ok. It looks beautiful. It looks like a motel. No puedes mover tantito la puerta y que ya quepa mi espejo chido. Es que ya te dije. No, a la puerta del patio. ¿Hacia dónde? Hacia el librero. Ahí. Bueno, agradece. Tal vez ahí ya cabe. Agradece la nueva actualización. Eso antes no se podía hacer. La agradezco. Eso antes no se podía hacer. Sí, la agradezco. Ahí déjalo, sí, te colmo. Ve, así cabe. Ahí voy. Lo sabía. Si quieres así, sencilla. ¿Sencilla? Sí. Pero no la puedes usar. It's okay. ¿Quieres que ponga algo aquí? Como de maquillaje, ajá. Para fingir que tienes algo. Para fingir que lo voy a usar. Es como este, güey, en realidad, tampoco. Sí, copiándome. No, lo que me refiero es que ese tampoco es funcional, güey. Ah. O sea, nomás así. ¿Y ese cambia de color o no? Sí, pero la bandeja no va a ser blanquita. No me digas así. Ah, no. Ah, mira. Ok. El baño. Vamos a copiar. The little toilet. Ajá. Pero todos son de uno. Aquí hay dos, ¿ves? Sí. Bueno, podemos poner un espejo. No sé. O una planta. En la pared de la puerta puedes ponerle un tapiz. Aquí. Sí. Que combine con la planta o así. Pues el de banana. Y falta el espejo. Ahí va, sí. Tenemos que cambiar el suelo aquí. Si quieres algún azulejo. Azulejos. Azulejos. Algo más clarito. En el baño no lo hicimos. Oh, ok. Ahorita regresamos. En el baño compartido. Sí. Así. Así. That's cute. ¿Aquí? Tú también, ¿no? Sí. Soy linda. Sí. Ok. La lavandería. La lavandería. Soy exorio. Ok, la lavandería igual, ¿no? También necesita que un suelo o algo. Ah, sí. Podemos empezar así y luego vamos viendo. ¿Qué nos dieron el prom? Ah, bueno, no. Porque entras al otro lado, ¿verdad? Mejor así. Bueno, ya está vemos. Ok, aquí también quiero una de estas. Por lo menos en un muro. Ah, ¿la del software? Sí. Ahí está vemos. Ok. No sé en dónde. Vamos a ponerla aquí por ahora. Ajá. Ok. Esto está muy grande, así que necesito pensar. ¿Y qué tiene? No, necesito pensar que, o sea, todo lo que se va a poner. Ah. Ah, mira. Necesitas un lavadora, secadora, un zinc. Ajá. Ok, aquí está todo lo de laundry day. Ok. Entonces tienen zinc y cosas. Ay, qué bonito mueblecito ese como de mod room. ¿Este? ¿Este? Pues podemos poner uno técnicamente. Un mod room. Que hay espacio y hay espacio. Yo creo que en esa pared. Y sobra uno. Y si cabe ahí, un zinc. Washing machine, si se cabe. Washing machine. Para la lavada de mano. A veces se necesita con la ropa delicada. Y ahorita puedes poner unos gabinetes. Lo queremos blanco. Celestes arriba, si quieres. Sí, esa es la que quiero. Están como estos. That's pretty. Te los voy a enseñar. O sea, todos los que hay. Miren los cuales ponemos. Están estos que son más como. Tienen cosas dobladas y así. Ok. Me gusta ese que trae los ganchitos. Ah, los dos tres enganchitos. Los dos tres enganchitos. Vamos a tomar el otro. El que es abierto. Sí. Este. Sí. Ajá. Podemos poner unas fragancias. Ok. ¿Se paga? Para que sea aromatiza la ropa. Yo creo que ahí en la ventanita van a decir que yo y mis bancas. Pero puedes poner algún asientito. ¿Aquí así? ¿Se puede o no? Pues, ¿a qué sí? Pues, como por si es mudroom. Mira ese blanco. Ah, está muy grande. Así. Y ya lo demás en... Ajá. En pared. En pared. ¿Qué vamos a poner aquí? Podemos poner unas... Lo que viene siendo una innovación. Algo como unas bancas. ¡Oh! No. No. Dos sillas y una mesa. Y una mesita redonda al centro. Sillas así como acapulco. Como algo así. ¿Sabes? De estas de wire pueden ser. De alambrito. Déjame ver si hay. Como de exterior, pues. Sí, sí, sí. Déjame ver si hay porque yo voy a... O unos silloncitos, no sé. Ok, confort. ¿Pueden ser esos silloncitos de arriba? Espérate, ¿por qué no ves todas primero? Como que no hubieras esas. Oh, my God. Es de un pido, ¿verdad? No. Creo que pueden ser... ¿Qué color es este? Creo que puede ser uno de estos. Uno de este color. Y el otro... Blanco. Ah, pero se ve un poquito médico, ¿no? O sea. Yellow, maybe. Pop of color. Ah, claro, ni se ve. Y comina con eso. Ok. Y... Una mesita al centro. Además, déjame ver cómo se abren estas. Se abren hacia adentro. Y estas, ¿está bien? Ok. Entonces, así podemos hacerlo más paja. Creo que estas son las del juego. A ver, la de arriba. Ah, ok. Cuatro. Se ve bonita. Mira qué bonita esa. No, la de madera. La jardinerita esa. Esta. Ah, pero es muy grande. Esta la podemos poner en el otro patio. Oh, that's beautiful. Sí, para que de ahí vea la... Esta la vamos a poner. La tina. Esta la vamos a poner. Ahorita la acomoda. No, no la quiero justo por ahí. No, ahí estaba increíble. No lo muevas. Y esto no me gusta. ¿Qué? No me gusta muchísimo. ¿Qué? Este... Ah. ¿Luces lleno? Ah, las luces, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que ahí en la estancia nos hace falta en esa esquinita un librero o un mueblecito. Yo creo que lo que menos hay en esta casa son libreros. So, let's keep on putting them. Yes. Y bancas. Y bancas. Aquí, güey. Acá. Así, todo esto con bancas. Hay los bancas. Pueden ser estas. Bueno, hay medianas también. Sí, queremos que queden mal. Sí, son muy bonitas. Creo que esto es Tiny Living. Ok. ¡Uh! ¡Qué bonita! ¿Puedes poner una... Un baúna? Una safe house. Wow. Para todo nuestro dinero. Sí, pero me gusta más el que está al lado. ¿Este? A ese. Ok, that's taller. It's ok. Super taller. Está más alto que la casa. No cabe. Es lo más chiquito. Blanco. 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 ¿Cómo tú lo quieres poner? O están como esto. I don't like that one. ¿Cómo tú quieres poner? I don't like that one. Lo que tú gustes, pero ese no. Lo que tú gustes. Pero el que... El que yo le... Puede ser como el tuyo de abajo. El mío de abajo. ¿Cabe? Ahí está ahí. Las compas son bien caras. ¿Pero queremos escritorio o...? ¿Puede ser una lab? That's cute. ¿De qué te ríes? Es que de cuando yo iba, that's cute, y tú no dices más, porque no te gusta. A mí solo me gusta el blanco, el gris y el negro, amigos. También puedes poner un globo terráqueo. Puede ser unos al final y el globo terráqueo en medio, o depende de qué tamaño esté el globo terráqueo. Sí, de hecho no sé si hay. Tú me has dicho que hay todo. No es cierto, no te he dicho que hay todo. De hecho siempre sales con... Ay, haz todo. Y yo así. No voy a encontrar un globo terráqueo. En decoración. O sea, ya estoy en decoración, pero... Ah, perdón. Y si no hay de plano, un cascano es. Pon mucha atención, porque esto es el pinche divo. Entonces hay un chingo de cosas. Un huevo. Ay, ¿dónde andá? Ahí está. I knew it. Y ahí que ponemos por fin esa esquinita, una lamparita. ¿Acá? Sí, está muy... Este, una lámpara. Una banca. Una sillita. No, ya no podemos ir poniendo el alfa central. Bueno, lámpara, planta, John Cookie. ¡Uh! Ahí lo paramos. John Cookie. ¿Sabes qué podemos poner? ¿Qué? El muro. ¿El de separación? El que parece como un biombo. Sure. ¿De metal con madera? Sí, 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 este. ¿Cabe? Sí. Uh, beautiful. Nada más quiero... ¿Qué quieres? Búscame el cuarto, cariño. Ay. Yo no sé por qué quieres eso. El de tu cuarto no es madera, pero que no. Oye. Ah, falta esto. Mira, imagínate, estás tomando un baño después de un día de mucho trabajo. ¿Y qué vamos a poner ahí? ¿Un sillón si toca? ¿Qué? O nada. Puede ser así. Uh. Y otra ahí. Y una mesita aquí así como cofita y por lo que... Sí. Chapelleos. Puede ser un arbolito. ¿Hay arbolitos? Sí. Me encanta que ya, o sea, ya has jugado conmigo mucho. O sea, ya has visto muchas cosas. Pero siempre que quieres algo me empiezas a comprobar. ¿Hay algo? ¿Me lo manejas? ¿O no? ¿Me lo manejas? ¿Me lo manejas? Mira, pues tenemos como de este, pero es muy grande. Ok. Aunque... Sí cabe. Sí. Puede ser este. Lo voy a dejar aquí. Ok. Puede ser como este, pero no me gusta. Ok. Estas son como plants, así. No. Este es como... Uh, duraznos. No sé qué podemos poner. Sí, decoración. O sea, como esta. O pone algo funcional, pero creo que no hay muchas cosas funcionales. ¿Puedes poner un calentador? ¿Un calentador? ¿De esos de torre? Eh, no. Pero... O tal vez sí. No, pero... Pero... No, no, no. Es que lo que se me ocurre es esto. Because this one's new. ¿Qué es? Y tal vez funciona. Es una chimenea, pero la nueva, esta, mira. Ok. Siento que está como... Propositivo. Sí. Digo, eso es para adentro, pero... Sí, pero... It's ok. ¿Vale? Sí. ¿Está chida? ¿Está chida? Y hay que poner el techito que íbamos a poner ahí de PTR. El p-te-chito de PTR. ¿Cómo olvidar el techito de PTR? Eh... ¿Cómo pongo el techito de PTR? ¿Es una fence? ¿Cómo? Sí. ¿Y luego la cuesta es arriba o qué? ¿Por qué? No, no, no. No. Hasta el vidrio. Ah, no sé. ¿Qué? Como tú dices, ya está esto nuevo. No sé si es... No, hasta el vidrio, hasta el vidrio. No, no sé. No critiques mis dotes arquitectónicos. Hermana, I would never. So, así hacemos el PTR. Ok. ¡Wow! Amazing. Así nos vamos para hacer estas vidas. O como he escuchado que le dicen, pérgola. ¡Hala! Yo no sé, me sacas todos sus términos, pero... ¿Quieres que lo cierre? La pérgola. Sí. Y así, ¿verdad? En verticales. No quieres cuadrículas. No. ¿Puedes ponerme el techo de vidrio? ¿En dónde? Es lo que quitaste. No se puede poner de vidrio. No, porque suelo no es techo. O sea, sí hay techos de vidrio, pero no se pueden poner. Pero son estos, mira. Sí. Y luego se le puede poner las opciones de vidrio. Ajá. Está como esta. O sea, bueno. Ok. O sea, le puedo dejar esas vidas, pero se las puedo quitar también. Y quedan nomás los grises, ¿los ves? Ajá. ¿Y luego? Ese está este que es como con una raya, ¿lo ves? Como una cuadrícula ahí. Ajá. ¿Está este que es como de honeycomb? No, yo creo que el primero que me enseñaste estaba... Ah, está de vidrio. Está este. El primero. Ese es todo. Pero no sirve de nada. O sea, sí es un techo, pero no parece. Bueno, entonces es el primero que me enseñaste. ¿Este? ¿Y quieres que quite las vidas? No. Déjalo con... Y ponme el puro vidrio. Aunque no se note. Solo para no mojarnos. Lo de la cuadrícula, solo le pico la G en el teclado. Para que aparezca y desaparezca. G. ¿Te preguntaron? A ver, sí. A mí se escuchó bien grosero. ¿Te preguntaron? ¿Te preguntaron? ¿Quién? Te pregunto. ¿Los paneles? Los paneles. Y yo creo que tu casa ya es suficientemente grande para que alguien venga a vivir contigo. Oh my God. ¿Quién será? Estás sola. Paneles. Paneles. Me emociona mucho porque así es una inversión al principio, pero ya después. ¿Tenemos dinero para los paneles? Sí, cuestan 600 cada uno. Ah, ok. ¿Y cuántos vas a poner? ¿Igual que la mía? Ahí están. Yo creo que menos... No sé. ¿Dónde los ponemos? Ahí. ¿Hacia acá? ¿Hacia donde el sol? ¿Hacia acá? ¿Por dónde sale el sol? No, no sé. O sea, en este juego no me saben decir. Bueno. No, yo creo que hacia el frente. O... De la casa. Así. Ajá. Pero acá atrás. Sí. Ok. No, pero no tan pegados. ¿Ahí? Sí. ¿Y cuántos vamos a poner? ¿Se dice aquí? Es que está bien porque tal vez nos dejamos con presupuesto bajo, pero considerando que alguien puede venir a vivir acá... Va a traer dinero. Se viene con su dinero. Y aparte podemos vender la energía que nos ofre. Sí. Es verdad. Aquí en esta casa hay paneles, pero... Pero no sabemos cómo funciona. No. La verdad que no. A mí me llegan los reportes. A mí me llegan los reportes y yo sí. Qué bien, qué bien. Solo sabemos que de repente salen de qué? 80 pesos. Sí. Después de pagar completamente diferente. Ah, mira, déjame arreglar. El arbusto y al jardinero el otro día dijo, ay, ¿qué pasó? Ah, sí. Ah, y alguien dijo, afa, ¿puedes meter esta escalera? Ah, sí, vi. ¿Por qué no tienes uno con una llanta? No entiendo. O una casaca. Una casita del arbusto. Ah, no, ¿sabes qué dijo la gente que pusiéramos la piscina de uno por uno? No, hombre, claro que no. ¿Una tira o qué? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira. Bueno, pero ponle la mera esquina. No se puede. ¿Por qué no? Maldito. No se puede. No sé si lo peguemos por acá. Ay, mira, ahí está lleno grande. Ya me lo ganó de nadar. Brincas, güey. Eso es toda la posibilidad. Ándale, que de la... No, hombre, que de la... Que de la escalera llegues directo. No se puede. Ah, que la madre. Este juego no te deja hacer nada. Te deja hacer muchas cosas, pero también no te deja hacer nada. Quítala, pon otra cosa ahí. No hay como un firepeer. Ah, sí, creo que sí. Looks pretty. No sé si sea peligroso. No, mejor que se lo... Ahora que lo pienso, creo que es peligroso. No hay un pond. Algo, lo que sea. Pues acá tenés el lado. Ah, bueno, Isa. Ahí me brinco. Pues ya. 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 La edición de la edición puede ayudarte a crecer el raro cauplan. ¿No nacen vaquitas? ¿Eh? ¿No nacen vaquitas? Eh, es una cabeza de una vaca, así. Como una... Ay, no. Como carne. ¿Por qué? Manage households. Tan, tan, tan... Con todo tu dinero, por favor. Que emocionante. Con todo tu dinero. Solo me lleves por mi dinero. Somos como roomies, no somos precisamente hermanas. No importa. Welcome, 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 welcome. Ok, creo que tenemos que construir amistad entre nosotras, por favor. So... Tenemos un poquito de como friendship. ¿Sí? Sí. ¿Por? Porque pues como que vivimos juntas y como que nos caemos bien. Ay, qué bueno. Ask about day. Eh, more friendly. Eh, complement out. Sí. Ay, mira. Siempre traigo lo mismo. Dossip. Sí, también. Sí, también. Oye, ahí enfrente viven unos chavos súper guapos. Oh my god. De hecho, llamando Leandro 2, dice pa. Oh no. Give me a sugar. Porque I love sweets. ¿Cómo que haces entrar en esta cámara? Enthusiast about dogs. Sí. Sí. Oye, y si algún día... ¿Tenemos un perro? Tenemos un perro. Ok, acepto. Ok, ok. Dog lover lesson. Ah, this girl is... Favorite author. Esta es la mía. Ok. Assign right side. Tu fa. Y de esta vamos a assign... Sure, right. Sí. Tu ca. I want to become best friends. Un oso, te estoy contando lo de un oso. Oye, oye, no, que oso la vez pasada me dijiste. Ah, que oso. Oye, que oso la vez pasada que ya me iba yo a la fiesta y que me paga Shugita y que me dice... Y que me dice... Y que me dice... No, no, te vas a despedir. Y que le digo... No, hombre, si todavía no me iba. No, Dios. No, pero me acuerdo que en el sueño se casi ve... En la vida real ese line no hubiera... Ah, no, ya me voy a dormir. Y tú vas a comer algo. A ver si es cierto que te vas a... Sí, mira. A tu cuarto. Sí, sí, sí. No sé si hasta se me hace que hasta no se apagan. ¡Mira! ¡Así duermo! Es verdad, tal cual. Estás comiendo papitas. Ay, qué rico. A las cinco de la mañana no me había dado cuenta que es a las cinco. Make sense. Entonces vamos a ir rápidamente. Solamente to introduce myself. Sí, sí, sí. I'm new in town. New in town. Porque yo antes vivía con mi esposo. Entonces yo es con tu esposo, hermana. Qué bien. Pero ya no. Ya, ya dejaste esa vida. Closing. Te dije... I heard you became friends with Karen live. She's pretty cool. It's a jungle. I am. I really am. And I like your friends. Les voy a contar. And you, and you, and you, you're gonna love me. And you, and you, and you. Ellos vemos. Siete veces. And you, and you, and you, and you, and you, and you, and you. Y yo era el fondo en ambos. Sorry guys, this is my new roommate. Are they awake? Yes. Ve direct con Jimin. Okay. Fa, eh, Dios te me bendiga, mijita. Que te vaya bien. Al parecer voy a jugar como Ka. It's a sign. Funny, friendly. Friendly. Friendly introduction. No, Ka. No es momento de que. Estoy pensando en él. Estás pensando en ir a acostar ahí a la alborca. Oh. Eh, compliment house. Porque, porque es verdad. Está muy bonita la casa. Get to know. Get to know each other. Boostable family, yes. Let's have kids together. Ay, fa, mande. No, ay, wey. ¿Qué voy a hacer, wey? Wey, nomás viniste a contonearte. Nomás viniste a contoneártelo. Jimin. Wey, ¿por qué se sienten súper tentados por la alberca? Por la alberca, sí. Ka. Es que estoy un poco cansada. Me quiero a nadar, a nadar tantito. Oye, ¿dónde está? Bueno, a verca. Yoongi. Tú sobrevives. Te estás preguntando ahí. Déjame ver. ¿Dónde está Kuki? Yo voy a Kuki. Ahí viene abajo, ahí viene abajo, ahí viene abajo. Kuki, Kuki, Kuki. Ya vienen a presentarse todos. Young Kuki, Young Kuki. Talk about dreams. Tú, Young Kuki. Pero no le voy a decir, o sea, lo que se me... ¿Le vas a contar lo de Yoongi? No, 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 Kuki, deténse. ¿Qué? Pues te quieres salir. Ah, pero con la Young Kuki, ¿qué? No es mi culpa. ¿Por qué las dos sonan todas necias, wey? ¿Qué insisten? Métete ahí y quítale esa hobby. No, it's okay. We can be friends. Oh, God. ¿Dónde está Tay? Pero, ¿dónde está Tay? Creo que es este desnudo, como siempre. Oh, that's beautiful. Lo van a jugar con él. Wow, te hace quedar dormida en cualquier momento. Uf. Eso significa pijamada. O sea, a las dos de la tarde, wey. For an introduction. Preséntate. Hola, oye, soy tu vecina. ¿Me estás bien? Soy un flaquito. Soy un flaquito vecino. Entiendo. ¿Por qué tiene un perrito? Uh, Young Kuhn. Young Kuhn. Discuss interest. Uy, ya me vas a quedar dormida. No, hay que irnos pronto a casa, ¿no? Uh, Young Kuhn. Uh, Young Kuhn. Wey, ya, ya, ya. Ya, ya se pasó la tormenta y ya. Wey, es que yo que vi que venía a Young Kuhn y dije. Es desnudarme. Creo que este es un muy buen punto de dejarlo y ver qué sigue pasando después en esta pulpa mientras llueve. Muy bien. Donde nos vamos a quedar dormidas. Ah, no, pero me puedo ahogar. No, no, no. ¿Ves? Ah, no, me puedo dormir ahí. Vas a dormir ahí. La verdad, ha sido un episodio muy, muy cansado. Sí. Ya trabajamos mucho. Pasaron muchas cosas. Muchas cosas. No sabemos hacia dónde va a ir mi relación con J.K. O con Yoongi. No sabemos qué vaya a pasar. O con Tay, al parecer. No, tú ya estás platicando con Tay. Estás teniendo, estás jugando ajedrez con él y así. Tal vez hace en su propio club de ajedrez. Tal vez esa es como que es su actividad que comparten. You don't know. De momento me encuentro durmiendo en su piscina mientras llueve. Lo cual no suena algo que no haría, honestamente. Cuéntenos qué estaría padre hacer en el siguiente episodio. Ka ya vive aquí. ¿Qué podemos hacer que ella haga? ¿Cuáles actividades? ¿En qué debería trabajar? The new girl in town. ¿O vamos a seguir haciendo cheats de dinero por el resto del juego? Leros no. Y tal vez en el siguiente episodio pueda venir alguien más a ser nuestro vecino. Vecina. Tal vez. Vecina. Vecina. Nos vemos el domingo para otro video de libros y cosas. Y ya. Gracias por acompañarnos en este camino. del mundo de Sims que disfrutamos mucho y nos hace muy feliz y me gusta mucho que les guste. Y si no les gusta también está muy bien, no lo tienen que ver. Esto debería estar al principio del video, no ahorita, pero it's fine. Si ya lo están viendo es porque... Es porque you like it, it's fine. Si saben de algún árbol con una llanta de columpio. Por favor. Infórmenos. ¿En qué expansión está? ¿En qué expansión está? Para poder comprársela a la muchacha porque le urge. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye. And you, and you, and you, and you. You is gonna love me. Es que tú la regaste, hermana. Ay, ¿por qué? Pues es que como no pensaste en ese, en ese pun. Güey, esto yo no lo conté en Twitter. Esto yo no lo conté en Twitter. Pero lo que pasó en el sueño es que yo efectivamente me quedé un ratito con él y ay, estoy platicando, bla, 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 bla. Y tuvo un desenlace muy bonito porque después se transformó. Tuvimos hijos. No, no, cuando nos tuvimos hijos. Todo se transformó a que ya no estaba en ese lugar, obviamente, ¿no? Sí. Y ahora estaba en Guadalajara, afuera de un lugar. De casa de Alex, para decirle. No, no, no. Afuera de una mezcalería que se llama El Rey, que tiene unas pizzas en frente que son iconic. Que todo mundo se va a echar una rona de pizza antes de irse a casa. Entonces, ahora resulta que íbamos saliendo de ahí, en realidad, en mi sueño. Y yo le dije, no, pues, ¿sabes qué? Voy, ahora sí me voy. Tengo mucha hambre. Lo siento. Bye, bye, ¿no? Está súper chulo. Pero ya me tengo que ir, güey. Tengo hambre. Which sounds like me. Entonces, pues, ya. Me empecé a salir. Así como que, bueno, así bye. Y luego, como que él se arrepintió. Y me dijo, no, no, no. Tipo, vamos, ¿no? Entonces, ya. Sale conmigo. Y me dijo, ah, pues, tienes hambre. Pues, vamos a echarnos una pizza, ¿no? Y ahí se acabó mi sueño. Bueno, él y yo, así, de que, comiendo una roda de pizza. Qué bien.